Muy bien, entiendo que estamos al aire. Ustedes me dirán, con la cortina de fondo, que estamos al aire efectivamente. Este es el programa número 180 de Periodismo a Diario. Lo hacemos como siempre a distancia, hoy con alguna pequeña dificultad técnica, pero estamos saliendo, como se suele decir en radio, 5 sobre 5. Estamos muy, pero muy bien, con sonido, con imagen, etc. Bueno, para comenzar tengo los dos temas del día, para mí. Los diarios por ahí no están todos de acuerdo, pero yo he marcado dos temas como los principales. Por supuesto el dólar, como centro de todo el problema económico. Vamos a ver si durante el programa, con Néstor Sibona y con una economista, le podemos dar forma a toda esta situación que verdaderamente tiene grandes derivaciones políticas. Por ejemplo, que ayer Martín Guzmán, el ministro de Economía, comenzó a ejercer como tal en algo que quizás en otro momento podía haber sido derivado al Banco Central o a algún ministerio. Bueno, ayer estuvo Guzmán presentando el tema del blanqueo para la industria de la construcción. Serán dos leyes que se mandarán al Congreso, después le vamos a contar. Así que el dólar y lo económico es para mí el centro número uno. El número dos, no menos importante, es la cuestión de las tomas que se están generalizando en todo el país. Porque allí tengo que decir que hay todos los días novedades y novedades feas. Y digo feo, no tanto porque me esté asustando por lo que sucede, que de última es atentar contra la propiedad, ya sea del Estado o de los privados a los cuales se les invade sus tierras, sino que es feo porque lo que se está buscando, me parece, es instalar un ambiente de naturalización del problema. Por supuesto, hasta el día que te toque. El día que le toque a cada uno, entonces eso evidentemente va a ser mirado de otra manera. Y solo marco, solo indico lo de Guernica. Están allí la orden del juez de desalojo que no se lleva a cabo. Hoy porque llueve, mañana porque hay chicos, pasado porque se arregló con algunos vecinos que se fueron, cuando digo se arregló se les puso plata, ¿eh? Y esos se fueron y vinieron otros atrás, entonces los terrenos quedan usurpados y nadie se ocupó de evitar nuevas tomas. Hay un gran negocio detrás de todo esto. Está la cuestión del sur, puntualmente en Villa Mascardi, en El Bolsón, bueno, toda esa zona cerca de Bariloche, que el otro día terminó con la toma de una ruta nacional, el corte, y además apedreando a la gobernadora, el auto de la gobernadora Arabella Carrera, que ayer estuvo con el presidente Alberto Fernández aquí en Buenos Aires. Hubo fotos de mucha cordialidad, etcétera, etcétera, pero a la gobernadora, la verdad que la tiraron debajo del camión, nadie la protegió. Vino a pedirle acción al gobierno nacional. ¿Por qué? Porque la ministra Frederick ni siquiera se ocupa de desalojar, porque un juez lo ha dicho, una jueza en este caso, aquellos terrenos que son propiedad suya, propiedad del Estado que ella administra, propiedad nuestra, en todo caso. Por supuesto que tampoco lo hace con los terrenos privados, solamente sucedió el otro día en el fobiel. ¿Qué hizo el presidente? Dijo, bueno, entonces la ministra no se va a ocupar más, alguien de mi extrema confianza, por otra parte fue socia en su estudio, la ministra de Justicia, Marcela Lozardo, se va a ocupar de la interlocución. Así que todo lo arreglamos con parches. Mientras tanto, la gobernadora tiene que soportar que le apedreen el auto. La ministra Lozardo, ¿qué puede hacer? Darle más acción a la justicia, obviamente. Ahora, ¿la justicia qué requiere? Y requiere que como su auxiliar sea la fuerza de seguridad. Y entonces las fuerzas de seguridad no actúan porque la titular del Ministerio del Caso no le presta atención. Así que fíjense ustedes por dónde se van derivando las cosas. Tengo dos casos más en dos municipios de la provincia de Buenos Aires. O casualidad, y lo encomillo, ambos administrados por Juntos por el Cambio. Fueron tomados entre ayer y antes de ayer, por unas horas, los edificios municipales de Junín y de Olavarría, sobre todo. Los dos intendentes son de la oposición. Fueron tomados, después terminó la toma, etcétera, etcétera. Pero lo que se busca, evidentemente, es algún tipo de presión política. Los dirigentes de Juntos por el Cambio le echaron la culpa a Juan Grabois. Este dice, no, yo no tuve nada que ver, son otras organizaciones. Bueno, ahora se genera un problema político, pero de hecho avanzaron sobre dos edificios del Estado. No en La Matanza, ¿eh? No, no, no. No en San Martín, no. No, no en Avellaneda. Donde están los amigos, no. No, en Junín y en Olavarría. Fíjense si no tiene olor a cuestión política. Después está lo del campo del ex ministro de Agricultura de Macri, Luis Miguel Echeverre. Fue titular de La Rural. Y hay un litigio allí entre una hermana de Echeverre, su familia. Y bueno, aparentemente ella se entendió, ahora sí, con gente de Grabois, que han tomado ese campo. Ayer un grupo de productores estuvieron allí solidarizándose con Echeverre. El caso es que todavía el campo sigue ocupado. Hoy veíamos unas declaraciones de Echeverre, hechas ahí, a la vera de su campo, explicando cómo es la situación. Pero entonces, digo, lo de Entre Ríos, lo de Guernica, lo del Sur, las tomas de las municipalidades, fíjense ustedes cómo esto se va extendiendo y nadie mueve un dedo. Hasta que todos lo tomemos como algo natural, que me parece que es lo que se busca. Y por supuesto, hasta el día que te toquen la puerta y te quieran ocupar tu propia casa. O tu propio terreno. Bueno, eso es lo que se está viviendo en esto que es parte del descontrol. Lo de la economía, entonces, por un lado, lo de las tomas, por el otro. Después está el tema del COVID. Ayer se hizo una serie, se hicieron una serie de manifestaciones sobre eventuales vacunas. Se dijo desde el Ministerio de Salud que ya hay contactos con tres, por lo menos, proveedores de la futura vacuna, que están en fase 3, de China, de Rusia, la de Oxford, y que antes de fin de año va a ser, va a comenzar a ser aplicada a los grupos de riesgo. Que es más o menos cerca de un cuarto de la población de la Argentina. Y que hasta marzo seguirá el resto. Veremos, veremos si es así. Igualmente sigue el lío por las estadísticas. Ayer les contamos que la Argentina fue bajada de una estadística que lleva a la Universidad de Oxford porque estaba dando datos no certeros, fíjense cómo cuido las palabras, no certeros en la cantidad de test y el modo en que habían salido, etcétera, etcétera. Prometió Ginés González García corregir esto. Y hay una nota en la Nación de un directivo, justamente de esta organización estadística, que dice que si la Argentina corrige, sin ningún problema va a ser nuevamente incluida en el listado. Bueno, ayer hubo récord de casos en la Argentina, récord que sigue haciendo crecer la cosa. Me voy a ir a la tapa de crónica, como hago todas las mañanas, para fijarme el número. Ayer 18.326 casos, récord de contagios diarios, dice Crónica en rojo. 1.037.325 infectados, 27.519 fallecidos. Tapa de algún diario, la Argentina se abstuvo en la OEA, está en la Nación, me parece, si la Argentina se abstuvo en la OEA, a reparo sobre los comicios de diciembre en Venezuela. Votó como México y como otros países, mejor dicho, no votó, se abstuvo. Así que allí, nuevamente, la doctrina, que acá en la interna, es una de cal y una de arena. Bueno, va en negocios con blanqueo y una agencia estatal hipotecaria, buscan impulsar la construcción. Este tema que yo les contaba, de perdón fiscal a quienes declaren activos y los destinen a nuevas obras, o con un avance menor a 50%, van a tener beneficios fiscales. Esto es lo que le comentó ayer Martín Guzmán, a quienes estuvieron, ya sea del gremio de la construcción y de la Cámara. Exención en bienes personales durante dos años, crédito fiscal igual a 1% de las inversiones, diferimiento y ajuste en ganancias y transferencias de inmuebles. Este impuesto único y bloqueo fiscal por el tema del blanqueo, beneficios en acciones judiciales y administrativas, más líneas crediticias para construcción sobre terreno propio y compras a cambio, o cambio de propiedades a estrenar. Y después, en materia de crédito hipotecario, crear una sociedad, la Sociedad Hipotecaria Argentina, Sociedad Anónima, para dar nuevos créditos con cuotas ajustadas por salario, con una variante interesante. Sacan los UVA, las UVA, o los UVA, ¿sí? Y van a poner un índice que se rija únicamente por salarios. Allí habrá, y esto es lo interesante, un fondo para compensarle a los tomadores las diferencias. Así que fíjense ustedes que aquí va a cambiar el concepto, pero no está mal. Claro, cuando uno habla de este fondo, piensa que van a ser subsidios estatales. Es decir, el Estado se va a hacer cargo de los desaguisados de las UVA que la gente no pueda atender. Ahora, si es por salarios, evidentemente va a ser menor el aumento, porque hacia el futuro se estima que los salarios van a seguir muy, pero muy deprimidos. Bien, hay un tema que está fundamentalmente en la etapa de Clarín y La Nación, que tiene que ver con el Papa Francisco. Ayer, el Papa avaló las leyes de convivencia homosexual. Pidió que los países las apliquen para darle derecho a quienes están en esa condición y quieren formar una familia de hacerlo. Dice el Papa que tienen derecho a estar cubiertos legalmente. Esto no fue en un manifiesto, ni tampoco en una comunicación, obviamente tampoco en una encíclica, sino en un documental que se presentó en el Festival de Cine de Roma. Y allí el Papa hizo esto, que vamos a ver en la interna de la iglesia cómo cae, sobre todo en los Estados Unidos, donde hay un gran revuelo al respecto. Ah, no les dije con respecto al COVID, que hoy vuelven los vuelos. Está bastante complicado en Ezeiza, sobre todo, cómo entrar, cómo mostrar que tienen las coberturas del caso, o hisopados, etcétera, etcétera. Sobre todo porque no se ha informado. La gente llegó prácticamente sin saber. El periodista Daniel Santoro, ayer fue periodista de Clarín, ayer fue procesado por asociación ilícita y espionaje ilegal. Sin volverlo a indagar, el juez, Ramos Padilla, juez de Dolores, cerró la instrucción y lo mandó a juicio oral, y lo procesó por asociación ilícita y espionaje ilegal. Ayer hablábamos con Daniel de Zain, de ADEPA, y este tema todavía no había saltado, y hablábamos del no odio. Bueno, evidente, y hablábamos también de la persecución que se le hace a los periodistas por cuestiones ideológicas, y todavía este tema no había saltado. Bueno, ahí está la cosa, cómo está en este momento. Procesamiento, entonces, a Daniel Santoro, y envío de la causa a juicio oral. Me quedaba un título de la economía, los precios mayoristas 3,7% el mes pasado, 34,6% en el año. Y volviendo al tema financiero, si tenemos suerte y podemos engancharlo en un ratito, lo vamos a poder hablar con Néstor Sibona. Bueno, digo, si hay que ver las tapas de los diarios, verdaderamente nos damos cuenta quién juega a favor del gobierno y quién juega en contra, o no. Pero, digo, los titulares de ámbito... ...interisibles. Entonces, ¿qué dice ámbito hoy? Banco Central intervino y logró bajar el liqui a 174. Entonces uno lee y dice, sí, lo logró bajar de cuando había escalado a 181. Y entonces lo bajó a 174,80, pero inmediatamente después dice el texto. Es decir, con un avance de 2 pesos con 95. Es decir, ¿nos volvemos locos? No. Está esperando a favor, evidentemente, del gobierno. Qué lástima. Digo, si Julio Ramos se enterara de estas cosas en el diario que él hizo tanto por poner como líder, y hoy por hoy se tenga que caer, lamentablemente así, con tantos buenos colegas que tiene, tantos amigos en ámbito financiero. Bueno, las brechas siguen en ascenso, como lo marca perfectamente el diario El Economista. El contado con liquidación, 174,80, el número estaba bien, subió 1,7%. Y el MEP, el dólar bolsa, subió 1,1%. Ayer un despliegue de gendarmería en el microcentro, con armas largas, etc., que no tuvo que ver con el mercado blue ni con nada de eso, por presuntos delitos de narcotráfico, evidentemente puso nervioso a mucha gente. Así que tuvimos ese salto nuevo en la cotización, y el hecho de que no hay tranquilidad, porque todo el mundo está esperando que detrás de estas medidas haya algo. un plan, un anuncio, un horizonte, algo que no aparece, salvo esta aparición del ministro Guzmán ayer, con el traje del ministro de Economía, liderando este blanqueo para la construcción y el anuncio para los nuevos créditos. Bueno, lo tengo a Néstor Sibón. Ahora sí, estamos reordenando la cosa, con el micrófono abierto, por supuesto, su voz, su garganta, ya se la escucha hace un par de minutos. ¿Cómo te va, Néstor? Buen día, ¿qué tal? Hugo, un saludo para todos. Veo que tenés un auricular muy sensible, apenas los carrasteos suenan. No, 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 está bien, está bien, está bien. Pero, bueno, yo le contaba a los oyentes que tengo para mí dos temas muy importantes, que son el dólar y todo lo económico. Ahora lo charlamos. El segundo tema, esto de las tomas, que se están naturalizando, lamentablemente. Pero hay, hay un montón de cosas, lo del dólar y lo de Guzmán, lo podemos enlazar con los anuncios de ayer, que ya he contado de qué se tratan, cómo es el perdón fiscal, cómo será el nuevo crédito por salarios con un fondo para compensar diferencias, etcétera, etcétera. Así que está el escenario. Ahora, en todo caso, vamos al detalle. ¿Nos contás un poquito hasta que logremos combinar una nota con una economista que teníamos prevista? Sí, cómo no. Te venía escuchando, así que podemos complementar algunos detalles. Yo creo que el blanqueo es una doble necesidad, que es, por un lado, movilizar la construcción y los dólares que están bajo el colchón en la Argentina. Gente que tiene ahorros, pero no se anima a gastarlos. Este es un incentivo. Es decirle, usted lo pone en una nueva obra y queda exento, no solo queda, hay un bloqueo fiscal sobre esos fondos, nadie le va a preguntar nada más, sino que además vas a tener exenciones, bienes personales, como vos decías, y diferimientos en ganancias, en el impuesto a la transferencia, hasta que tenga la obra terminada. Es una decisión a medida de desarrolladores inmobiliarios, que, bueno, eso moviliza el mercado inmobiliario y también la industria de la construcción. Ahora, no es un blanqueo gratuito y en la característica de este proyecto, que todavía tiene que ser aprobado por el Congreso, revela la urgencia de que ingrese dólares a la economía que necesita el gobierno. Vos fíjate que cuando se sancione, bueno, a partir de ese momento, hasta el 31 de diciembre, el que blanquea va a pagar un impuesto especial del 5%. Si lo hace en enero, ya salta al 15% el impuesto. Y si lo hace hasta el 28 de febrero, 25% de alícuota, lo cual se me ocurre que ahí ya pierden atractivo. Me parece que es una política de dólares ya mismo, para mover el amperímetro y supongo que también es una forma indirecta de alimentar el dólar paralelo, porque esto supongo que ingresan por el sistema bancario y después cada uno lo sacará a medida que necesite para construir. Pero hablando de construcción, Hugo, hay un dato menos atractivo menos atractivo de lo que venía. Siempre se habló de que hubo un boom en estos últimos meses de materiales de la construcción porque en dólares estaba muy barato. si bien el dólar subió mucho más que los precios, bueno, en septiembre los costos de la construcción, ayer lo dio a conocer el index, subieron casi 3%, 2,9% con respecto a agosto y si lo mirás en términos interanuales 34,3% por encima, bueno, más o menos en línea con la inflación y en línea con lo que vos comentabas hace un ratito con el alza de los precios mayoristas, 3,7% que marca que los precios o el índice de precios al consumidor va a abandonar el territorio que lo ubicaba por debajo de 3% mensual. Los productos manufacturados subieron 4% más que los importados. Bien, por eso por ese lado marcha la economía real, ¿no es cierto? Que evidentemente va a los tropiezos por... Y eso es lo que se refleja por otra parte en el mercado del dólar. Sí, después vamos a hablar de dos economistas que tuve la oportunidad de escuchar en conferencias virtuales, Ricardo Arriaz y Carlos Melconia, que mirá, hablaron dos días distintos en lugares distintos, pero los argumentos son prácticamente calcados el principal es que este valor del dólar que hay, no me acuerdo quién, creo que Orlando Ferrer es que se calificó como disparatado, bueno, es el precio de la desconfianza que hay en el manejo político del gobierno. Néstor, si querés, porque tenemos alguna dificultad para enlazar a nuestra economista, lo podés mencionar ahora lo de Melconian y lo de Sí, lo pensaba en la columna apta para todo público, para marcar justamente las coincidencias en diagnósticos y en propuestas. Ah, ok, ok, perfecto. Si querés la presentamos y vamos. No, no podemos, no podemos, no podemos presentarlo, así que hoy no sé qué va a pasar con la columna. Igualmente, te digo, le digo a los oyentes, no sé por tu casa, pero por acá en Villa de Goto, se está cayendo el cielo en agua. Tenemos una lluvia realmente muy, pero muy fuerte con 14 grados 6 de temperatura en este momento, 14,4, perdón, y con lluvia fuerte en este instante que continuará durante todo el día. Este, para mañana viernes los chaparrones estarán de madrugada nada más. Este, la máxima para mañana será de 22, la de hoy 18, mañana 22. El sábado y el domingo tendremos el sábado nublado todo el día con 23 de máxima, por la noche tormentas aisladas y todo el domingo lluvia permanente con máxima de 24, recién mejora el lunes. Así que, este pronóstico que ya se viene anunciando desde hace varios días, bueno, se está ratificando justamente ahora con un flor de chaparrón por aquí por Villa de Goto. Este, la columna la dejamos para después, Néstor, no hay ningún problema, veremos si tenemos la oportunidad de presentarla. Lo mismo con la nota que teníamos prevista. Te pregunto por, bueno, ayer, no sé si vos estuviste pispiando el mercado, hubo un gran ruido por este despliegue que hizo la gendarmería en el microcentro. ¿Los viste con armas largas, corriendo por la calle Lavalle? No lo vi en vivo, vi algún tramo por televisión, pero debe haber provocado pánico y creo que por eso también el gobierno se cuidó de aclarar de que esto venía por otro lado, que no es control de cambio o represión policial al dólar paralelo, sino allanamientos ordenados por la Procunar, que es la Procuraduría que se ocupa de las causas de narcotráfico y que incluso me enteré que hubo esta mañana temprano o anoche un alzanamiento muy cerca de mi casa en Caballito en la calle Pedro Goyena al 1000 dentro de este mismo paquete, pero con un dólar como vos decías que llegó a 183 pesos e incluso el Banco Central operando en el contado con liquidación que era un poco las medidas que se anunciaron esta semana apuntaban a bajarlo y en realidad lo que se trata ahora de hacerlo artificialmente la verdad que complicaron todo. Por otro lado el otro dato preocupante es que el riesgo país está otra vez arriba de los 1400 puntos allá en 1452. La Argentina es el único caso que reestructura la deuda que despeja el riesgo de default por cuatro años y los nuevos bonos en lugar de recuperar terreno caen 25% desde que se hizo el canje. Y por otro lado bueno, al ser el ministro Guzmán hizo otras declaraciones políticas en la OEI un organismo iberoamericano de educación ante representantes de distintos organismos multilaterales y habló de un sendero de acumulación de reservas plurianual que va a formar parte del programa con el fondo monetario al igual que un sendero fiscal o sea no sería solo presupuesto 2021 sino para tres años ojo generalmente siempre se incluyen los programas con el fondo pero el dato que aportó que a mí me llamó la atención dijo no van a ser políticas de gobierno sino políticas de estado bueno uno puede entender bueno acuerdos políticos entre gobierno y oposición sí puede ser eso o puede ser que al ir al congreso si se las vota como leyes van la ley de presupuesto de hecho lo es se van a conseguir política de estado la verdad no me queda muy claro pero volvió a hablar de transitar el sendero de la sostenibilidad de la economía que es lo que más le gusta decir al ministro a una velocidad que permita la recuperación o sea bajando el gasto pero no tanto me parece y bueno después cuando contemos que dijeron Melconian y Arriazu sobre estos temas lo vamos a tener un poco más claro y otro que sorprendió hablando del fondo monetario es Claudio Losser que participó de una conferencia organizada por Miguel Kiebel y dijo que el fondo va a permitir un desdoblamiento del mercado cambiario y a su juicio no es que tenga información pero no sería extraño que lo ubique en torno de lo que es el dólar ahorro dólar turismo con el recargo impositivo 136 y también hablo de la posibilidad de que el fondo desembolse 3.000 millones de dólares si el gobierno opta por un acuerdo de facilidades extendidas que quizá es lo más complicado porque implica reformas estructurales que sube un dijo Arriazu te voy adelantando algunas cosas para el gobierno son políticamente incorrectas y para la economía absolutamente necesarias tengo más permitas económicas no está muy bien está muy bien sí vamos a ir porque estamos tratando de ver cómo estamos cómo reordenamos el tema de la nota y de la presentación de tu columna de allí un poco que uno esté algo dubitativo Néstor bueno entre las cosas de la mañana surgió que se estima que la que los aumentos de luz y gas a partir del mes de enero podrían llegar hasta 60 hasta el orden del 60% este en los usuarios de mayor poder adquisitivo es decir se está volviendo a pensar en aquello ¿te acordás? este tarifas para ricos tarifas para menos favorecidos etcétera etcétera esto lo cuenta hoy Clarín en una nota que ahora está a la cabeza de su página web así que lo que está clarísimo es que el gobierno ya decidió que el 31 de diciembre se termina el congelamiento de tarifas de al menos de energía de gas y electricidad y lo que no se sabe es de qué manera este es un primer avance acordate que ante ayer decíamos que el nuevo secretario de energía Daría Martínez había dicho algo así como que bueno van a pagar mayores tarifas aquellos que puedan pagar y los que no van a ser subsidiados y que se iba a tomar como la base de datos del IFE pero el IFE son 9 millones de personas y la verdad que no creo que se puedan hacer así tarifas a medida de cada consumidor no sé realmente es una gran nebulosa pero está claro que si uno mira los datos de septiembre hubo del déficit fiscal el gran protagonista fueron los subsidios a Camesa que a su vez le deben las distribuidoras de electricidad por su lado no sé Metro Gal le debe a los productores el gas la verdad que se está complicando por ese lado y no se ven así números demasiado consistentes bueno Néstor yo decía lo de Clarín que estaba arriba en los portales y en la en el portal del Ierio de la Nación está la nota de Carlos Pañi que comienza en la etapa de hoy que se llama el Triángulo de las Bermudas donde justamente habla del del valor del del valor de los dólares para decirlo de un modo más más propio de Martín Guzmán y de las medidas etcétera etcétera y sobre todo la relación que hoy existe entre Martín Guzmán y Miguel Pelle que según este Pañi la relación está hecha pedazos esto lo pongo entre comillas porque es exactamente lo que dice este esta nota el indicador financiero el desbarajuste económico es el precio del dólar libre este dice Pañi en esta nota que le reitero está en el diario de la Nación y otro dato importante exacto muy interesante la nota de Pañi pero después deriva a la posibilidad de que Sergio Massa se convierta en jefe de gabinete y bueno con bastante vericuetos informativos muy interesantes porque dice que Massa si se lanza a formar parte del gobierno de Alberto Fernández pondría como condición poner a Martín Redrado como ministro de economía que a su vez no es tolerado por Cristina Kirchner y bueno realmente hay de todo si realmente realmente y yo también me pregunto todas estas internas del gobierno cuánto le agregan a la incertidumbre no es cierto quién manda cómo cómo se opera etcétera etcétera así que habrá que esperar mientras tanto el dólar no deja de ser este el manifiesto de todo de todo eso que está por detrás si a todo esto se le puede agregar algo que se parezca un plan este sería muchísimo mejor pero el presidente este no quiere comprometerse al respecto bueno Néstor creo que lo vamos a poder ir este resolviendo el tema de la nota y el tema de tu columna así que este vamos a esperar un par de minutitos nada más y creo que ya lo vamos a ir teniendo resuelto eh alguna perlita más tendrás por ahí sí viste la 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 que en su momento quebró en la ciudad de Chilecito y fue comprada por un grupo brasileño después se lo vendió a otro que se llama Kurtume CBR bueno ayer anunció que amenaza cerrar sus puertas despedir a 800 trabajadores si no recibe ayuda financiera del gobierno riojano 5 millones de dólares la verdad una cuestión complicada tanto desde el punto de vista productivo como fiscal porque bueno lo que aduce esta Kurtume es que su principal cliente era China y que bueno bajó mucho la demanda y también los precios y bueno ahora mira lo tengo en la anotación a propósito de lo menciona Carlos Pañi en el comienzo de su nota que ayer dijo algo así como que los marcados tienen que entender que los maneja el gobierno pero eso lo dijo Máximo Kirchner exactamente que dije no que lo dijo Carlos Pañi Carlos Pañi menciona lo que dijo Máximo Kirchner pero yo te agrego que al ser Máximo Kirchner presentó un proyecto bastante insólito en la Cámara de Diputados prohibir por 30 años el desarrollo o el inicio de nuevos emprendimientos en los campos incendiados lo cual generó un revuelo muy importante en el sector rural porque dice bueno encima que pueden ocurrir incendios accidentales o intencionales que alguien de afuera les incendie un campo le prohíben al propietario hacer nuevos desarrollos realmente es increíble yo creo que detrás de eso está el prejuicio habrá que investigarlo no sé bueno por ahí en algunos casos es prejuicio por ahí en otros no que son los propios dueños de los campos los que incendian para después tener ahí la posibilidad de desmontar ya exactamente una costumbre que existe y no se puede desconocer bueno sí efectivamente como vos decís ese proyecto hizo mucho pero mucho juguera bueno estábamos esperando a ver si teníamos la posibilidad de tener la nota y la vamos la vamos a tener tengamos fe sí señor bueno y te agrego otro alarde de creatividad de Luis de Lía que muy muy a tono con los tiempos lo que propuso es que se prohíba la publicación del dólar paralelo eso viene de los años 50 60 la Argentina y cuando se intentó en Venezuela incluso te acordás que se transformó en el precio de la lechuga la verdad que está todo inventado muchachos con respecto al funcionamiento de los mercados bueno Néstor creo que la tengo a Marina del proyecto en línea y la vamos a saludar Marina estás por ahí muy buen día gracias por estar con nosotros con alguna dificultad técnica pero lo logramos ¿qué tal? ¿qué tal? ¿cómo les va? buen día muy bien gracias un gusto en saludarte te escuchamos perfectamente Marina veníamos hablando con Néstor de toda la situación del dólar y de todo lo que todo lo que está este apareciendo pero yo querría ir un pasito más atrás a las causas este al fin y al cabo este el precio de los dólares este son consecuencias de todo lo que se hace y de todo lo que no se hace después hablaremos si te parece de cómo se repercute todo esto en la economía real pero entre esas causas que uno puede identificar este evidentemente hay económicas y hay políticas este podríamos mencionar algunas como para situar el problema este y después dedicarnos a a mirar un poco este por qué la enfermedad se está dando como se da coincido que son las dos cosas y que se van se van retroalimentando así es lo que te diría es en Argentina digo la toma de ganancias se aceleró a partir del primer trimestre de 2018 tenías una economía que estaba sobre expandida tenía un déficit externo de 5 puntos del producto y un déficit fiscal de 5 puntos del producto 4 cuando se acneteaba el blanqueo a partir de ahí lo que tuviste fue una salida de capitales muy agresiva de Argentina tuviste un intento del gobierno de Macri de estabilizar esa salida de capitales el dólar fue pasando digamos en escala saltó de 20 a 30 de 30 a 40 después de 46 a 60 en las PASO cada salto del dólar implicaba un salto inflacionario y mientras tanto lo que tuviste fue una financiación si querés de la salida de dólares de la Argentina para un país que no tenía controles de capitales hasta entonces no tenías brecha porque no había controles de capitales vos compraban los dólares al banco central y entonces los exportadores liquidaban las empresas cancelaban de auda pero los dólares los compraban por abajo como formación de activos externos después de las PASO se pusieron los controles de capitales ahí que saltó la brecha después de las PASO con ese salto digamos en la brecha acordate que primero los controles de capitales no se pusieron inmediatamente después eran 10.000 dólares por persona la brecha ya estaba en la zona de 15 15% te diría y transitaste entre las PASO y octubre sin ningún tipo de cooperación la Argentina siguió pagando dólares se cortó el acceso si querés a los dólares del fondo monetario se repartilan los vencimientos de la deuda y te diría que la dinámica financiera empieza a escalar y a acelerarse dos años de inflación arriba del 50 dos años de caída del nivel de actividad acumulada del 7 no hubo transición tampoco después de octubre si se pusieron controles de capitales después de octubre más ricos o se pusieron los 200 dólares la brecha estaba en la zona del 20% todavía y esa brecha si querés siguió hasta el cambio de gobierno cambio de gobierno arranca el gobierno con una nueva mística con lo que quieras pero digamos que tenía si querés detrás un esquema de estabilización que incluía tres patas una pata era el ajuste fiscal el gobierno pasó una ley por el congreso que implicaba una consolidación de las cuentas fiscales básicamente rompía la indexación previsional la llamó solidaridad social pero rompía la principal dificultad para hacer el ajuste fiscal en la Argentina manejó la puja distributiva frenó la inercia salarial los salarios venían para pedirte la pérdida de capacidad de compra de los dos años previos en la zona de 20% y nadie reclamó demasiado nada del principio del gobierno y demoró con la dauda la dauda se hizo chicle y además no resolvió el principal problema que tenía con la dauda que era que la mitad de los vencimientos de este año eran vencimientos de pesos eran los pesos que se habían repartilado después de agosto y se habían pateado para los primeros meses de este año el gobierno intenta reconstruir la curva de pesos coqueteando con el default la curva de dólares porque quería hacer una restructuración sustentable acordate la discusión que teníamos antes de la pandemia todo esto antes de la pandemia y choca en febrero antes de la pandemia con el repartilamiento del principal bono que fue la F20 o sea cuando mirás eso te agarrás la cabeza después vino la pandemia cuando vino la pandemia todo lo que intentaste hacer fue a foca cero o sea el ajuste fiscal desapareció el gasto público se disparó básicamente lo que se dispara es el gasto público para compensaciones el gasto COVID o sea lo que es el IFE los ATPs o sea los programas para compensar la recaudación se pulveriza tenés dos meses donde el agujero fiscal son 250.000 millones de pesos casi un punto del PIB por mes tres meses abril mayo junio la recaudación subía cero y el gasto subía 100% después empieza eso si querés a normalizarse julio agosto pero todavía digamos con agujeros fiscales muy grandes y como contracara de eso de nuevo el intento de corregir fiscalmente digamos desapareció sin crédito y sin moneda el agujero fiscal que quiere todo el mundo en general aquí tiene 15 puntos de déficit nosotros vamos por 7 u 8 dependiendo si uno mira las proyecciones nuestras o el presupuesto bueno lo financiamos con emisión monetaria entonces la contracara de la emisión monetaria que tuviste en estos meses montada sobre una economía que no tenía pesos o sea no había pesos al final del gobierno de Macri la herencia positiva del gobierno de Macri que todavía roto lo que los economistas llamamos overhack monetario 10 puntos del PIB la cantidad de pesos en la economía base monetaria más pasivo remunerado hoy estás en 19 pero el problema no es el nivel de pesos que tenés el problema es la visualización de que la cantidad de pesos va a seguir subiendo y entonces de nuevo de las tres cosas que yo decía al principio el manejo de la puja distributiva la consolidación fiscal condición necesaria para tener un programa monetario coherente y el arreglo de la deuda maneja la puja distributiva por ahora no tenés demasiados reclamos la consolidación fiscal va a foja cero y la consolidación monetaria digamos se rompe y la deuda terminaste resolviendo la deuda de dólares pero te quedaste con un problemón de la deuda de pesos y lo que estás viendo por delante no es solamente la emisión por el déficit fiscal sino la emisión potencial por la refinanciación o la no refinanciación de los pesos que van vendiendo esas son las condiciones objetivas si querés que están detrás de la presión que tenés sobre la brecha sumadas a un nivel de reservas en el banco central que se está pulverizando y sumadas fundamentalmente ahí te meto la política a que la forma en la cual el gobierno fue abriendo sistemáticamente focos de conflicto terminó destruyendo los precios de los activos locales entonces las tres condiciones que tenés para tener presión en la brecha y te dar presión sobre la inflación potencial son emisión descontrolada banco central sin reservas y precios de los activos locales coordinados por una huida de esos activos locales o sea los bonos valen después de la reestructuración sin chances de default porque vos no podés defaultear una deuda que no tiene flujos paridades de default o sea valen 35 ahora Marina bueno primero felicitaciones por comprimir en tres minutos un año de locura económica ¿no? de crisis yo te quería preguntar el que hoy está comprando dólares a 183 pesos está pensando en una devaluación machaza es un ajuste tan diario que dejaría una inflación de tres dígitos en la Argentina ¿qué pensás? ¿cuál es el escenario que tiene hoy la demanda de dólares en los mercados libres? en Argentina cuando el dólar sube la demanda aumenta o sea el dólar es un bien digamos que cuando sube el precio la demanda aumente cuando el precio parece atrasado la demanda la demanda de dólares siempre está en la Argentina el problema que vos tenés de nuevo yo hasta hace dos meses atrás antes de los controles cambiarios de mediados de septiembre yo pensaba que después de haber arreglado la deuda si el gobierno daba una señal de consolidación fiscal distinta de la que dio o sea un agujero fiscal más parecido a dos puntos del PIB básicamente lo que significaba era que el salto del gasto pandemia desaparezca o sea y que la recaudación se normalice eso implicaba cruzar las curvas y normalizar el agujero fiscal si esa señal la enmarcabas en el marco de un acuerdo con el fondo y la política descomprimía la verdad que tenías muchísimo margen para comprimir la brecha sin un salto del tipo de cambio oficial como comprimías la brecha vendías bonos en el mercado de contrapesos emitías los bonos de la link que finalmente emitiste tarde y te permitían reducir las expectativas de devaluación por el sintético que hacían los bancos tenías que subir la tasa de interés o sea tenías mecanismos para intervenir en la brecha y evitar un salto del tipo de cambio oficial tipo de cambio oficial que es alto hoy la diferencia con el cepo anterior es que tu dólar oficial no está del precio atrasado tus salarios ya están licuados al dólar oficial entonces ahora después del 15 de septiembre ahí contesto a tu pregunta la verdad es que una vez que los precios de los activos locales se pulverizan y los precios de los bonos valen lo que valen la capacidad de intervención en la brecha se rompe y a estos niveles de brecha cambiaria vos no tenés margen para seguir transitando o sea la economía con niveles de brecha arriba del 100% no funciona la señal es a vaciar el banco central los importadores te van a pedir importaciones para recomponer stocks por los próximos 25 años y los exportadores no te van a liquidar porque se torna confiscatoria digamos la brecha sobre el precio que recibe el exportador entonces lo que ves es un banco central que seguía vendiendo dólares los últimos 2-3 días está un día comprando un día vendiendo pero muy poquito no se condice con el superávit externo que tiene la economía y entonces tu pregunta es la verdad que si la brecha no comprime igual lo que en algún momento la presión que tenés es sobre el tipo de cambio entonces la pregunta es o el gobierno hace algo parecido al 2014 que suelta el tipo de cambio trata de estabilizar arriba acordate en 2014 cuando después del cambio de autoridades el gobierno pasa el tipo de cambio de 6 a 8 estabiliza en 8 y gana tiempo hoy es más complicado eso porque la emisión de pesos es mayor porque el agujero fiscal es mayor y fundamentalmente puede tener menos reservas la segunda posibilidad es tratar de convivir con la brecha pero de nuevo a estos niveles de brecha mi sensación es que el central lejos de recomponer reservas va a seguir poniendo reservas y ahí la cuenta se la van a hacer entonces el problema no es tanto si estás comprando dólares caros o baratos en relación al tipo de cambio sino que es lo que podés comprar con los pesos del otro lado o sea hoy tener un tipo de cambio de brecha que en términos reales te diría casi 25% más alto que el overshooting de la convertibilidad o sea un tipo de cambio recontra alto más alto que el de 2002 el de 2002 perdón más alto que el de 2002 es un tipo de cambio de overshooting lo que pasa es que los overshootings en la argentina digo tienen que ver con la desmonetización potencial que tenés y la desmonetización potencial frente a la cantidad de pesos que estás emitiendo y el aumento en la velocidad de circulación que viene de niveles bajísimos porque en mitad de la pandemia la gente no salía digamos guardaba los pesos bueno digo los riesgos potenciales están de un salto de un cambio de régimen inflacionario te diría como mencionaste vos Marina ¿me escuchás? Sí, sí, perfecto Ah, no, no bueno todo esto que está ahí a ver si podemos sacar alguna conclusión ¿cómo va a impactar todo esto en la economía real? de última ¿cómo va a impactar todo esto en nuestras vidas? ¿cómo ves el futuro? A ver lo que te voy a hacer es una economía que este año tuvo un desplome en el nivel de actividad como contra cara de la cuarentena o sea la cuarentena hizo que tu nivel de actividad de abril fuera 26% abajo el de abril del año pasado eso fue una anomalía o sea directamente sacaste a la gente de la función de producción la economía se paralizó en la medida que la cuarentena se fue aflojando la gente volvió al trabajo y el nivel de actividad empieza a mejorar los niveles de actividad de mayo fueron mejores que los de abril junio fue mejor que mayo julio tuviste una marcha atrás digamos en la cuarentena pero muy gradual fue más virtual que otra cosa y la economía de alguna forma venía mejorando desde el subsuelo ahora esto que te está pasando hoy por hoy lo que estás viendo es cada vez que el dólar salta vos te quedás sin precios en la economía cuando pasó de 20 a 30 a 30 a 40 de 46 a 60 tuviste 2 o 3 días donde no había fijación de precios cuando no hay fijación de precios nadie vende nadie compra cuando nadie vende nadie compra nadie produce o sea el problema que vos tenés es paralizar la economía ahora cuando vos estabilizás el nuevo nivel del tipo de cambio la economía se te empieza a mover hoy con estos niveles de brecha cambiaria ya hace más de una semana que no tenés precios entonces digo el problema que vos tenés es que el rebote que estabas viendo se te puede paralizar las ventas el rebote que estabas viendo parte tenía que ver con la gente volvía a la función de producción y parte tenía que ver con que había una demanda especulativa por bienes porque te permitían cubrirte digamos el valor de tus pesos entonces aumentaba la venta de autos de electrodomésticos de cualquier proxy que tenga el dólar ahora lo que estás viendo digamos por estos niveles de brecha y el riesgo que perciben los empresarios de que no van a poder reponer los stocks bueno nadie te está vendiendo un auto nadie te está vendiendo un electrodoméstico o sea de cortísimo plazo esto significa un parate hasta ver cómo se estabiliza esta dinámica el problema es que lo que no ves es dónde estabiliza esta dinámica porque no ves al gobierno si querés moviéndose a la política económica en la dirección no quiero usar la palabra correcta pero se empieza a mover hacia donde debería haberse movido antes el problema es que las medidas llegan tarde y la verdad que se mueve poco en esa dirección o sea no hay un cambio de expectativas que te revierta la dinámica cambiaria la intervención hoy en la brecha estos precios de los bonos digamos es una gachada para comprar más barato emitir dólar link cuando la expectativa de devaluación del tipo de cambio oficial está montada es una forma de darle cobertura a lo que quieren los pesos entonces digo las decisiones de política económica pueden estar bien o mal dependiendo del momento en el que se tomen y hoy una última pregunta perdón perdón no te quería hacer una última pregunta porque ya se nos termina el programa ¿le ves chances a este blanqueo si se sanciona destinado a desarrollos inmobiliarios a la construcción de obras privadas? hoy la construcción está hoy el incentivo a construir es altísimo en el sentido de que los precios de la construcción son ridículamente bajos en dólares brecha la construcción se abarató enormemente si querés la incertidumbre es que estás construyendo dentro de la Argentina y entonces la pregunta es que te hacen hacia dónde va la Argentina o sea cuánto van a valar los precios de las propiedades en la Argentina en el futuro o sea no es un tema de costo entonces vos pones incentivos a construir y yo qué sé digo algo en el margen te puede funcionar pero si vos tuvieras certeza respecto a hacia dónde va el país no tenés que poner incentivos fiscales adicionales por eso me parece que si no estabilizás las señales son realmente muy perversas voy con la última sí ahora sí chiquito porque yo antes te preguntaba por la vida nuestra de todos los días quería decirte ahora lo concreto qué va a pasar con los precios todo esto se va a trasladar a esa incertidumbre y la inflación se va a ir acelerando vos hoy tenés una dinámica de precios que está muy contenida por la propia política o sea vos mirás el índice de precios y un 60% del índice que tiene algún grado de intervención o porque son tarifas las típicas gas, electricidad, agua más las nuevas que metiste ahí adentro de la regulación que es todo lo que tiene con telecomunicaciones internet, cable más los alquileres eso está de alguna forma frisado y no se está moviendo después tenés precios que están directamente controlados por la Secretaría de Comercio Exterior donde las autorizaciones de aumento de los precios se van dando a principios de cada trimestre los empresarios pedían tres veces lo que les daban y más o menos así vas moviéndote pero con la dinámica de los costos asegurados o sea las empresas tenían acceso al tipo de cambio oficial para importar hoy siguen teniendo acceso pero las limitaciones empiezan a ser mayores o sea hoy para importar más de 50 mil dólares tenés que pedir autorización después vemos cómo se maneja ese esquema pero claramente el Banco Central está tratando de regular la venta de dólares porque sabe que si pierde los dólares digo pierde la partida y el tercer precio que está pisado son los precios que quedaron sin oferta durante la pandemia entonces el índice libre que es el 40% del índice se mueve al doble que el IPC si el IPC se mueve al 2,8 el precio libre se mueve arriba del 4,5 y los precios dolarizados el último mes publicado en septiembre se mueven arriba del 10 y en octubre probablemente se estén moviendo arriba entonces lo que empezás a ver es que la normalización de precios relativos que tenía esta economía se te empieza a desarticular pero muy rápidamente entonces la presión plena sobre el índice no va a estar pero la presión sobre el bolsillo se empieza a visualizar y la pregunta es en qué medida las empresas te van a seguir vendiendo con los acuerdos de precios si la dinámica de costos se corre por ahora los tres costos son tarifas dólar y salarios los salarios están contenidos te diría que es lo que te limita digamos un riesgo de aceleración inflacionaria sin una pregunta la segunda son las tarifas y el dólar es el que se está moviendo la brecha no el oficial pero no tenés dólares oficiales suficientes para seguir abasteciendo Marina ahora sí muchas gracias la vieja historia de la Argentina lamentablemente te mandamos un beso y te agradecemos gracias por llamar adiós chau hasta muy pronto bueno ahí estábamos con Marina del proyecto de la consultora EcoGo y con todo este panorama hizo un poquito de historia pero la verdad somos hijos no solo de la historia de este gobierno y del macrismo sino a su vez del segundo kirchnerismo del primero del dualdismo de la de la de la del menamí etcétera 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 sí sí lamentablemente bueno Néstor se nos acaba el programa le debemos a los oyentes una columna tuya así que ya vemos cuando la recuperamos la dejamos a cuenta si querés cierro con las dos frases que más me llamaron de atención de Mel Coñán en una charla organizada por la nación y de Arriasu ayer en la fundación mediterránea ¿qué dijeron? vamos a mirar de acá para adelante porque el panorama que nos pintó Marina es muy parecido Mel Coñán dijo hay que arreglar la política y la macro las peores crisis se produjeron con desaguisados macro y vacíos políticos Arriasu el fondo no va a negociar antes de las elecciones en Estados Unidos y sin un plan la Argentina con apoyo político de las dos facciones de gobierno no quiere aparecer como culpable de la crisis también dijo que la Argentina necesita dinero de corto plazo bueno ahí estamos 10 en punto Néstor te tengo que decir chau y a los oyentes pedirle disculpas un poquito por la desprolijidad pero la charla con Marina del proyecto creo que finalmente valió la pena fue muy interesante exactamente y valió la pena te mando un abrazo será hasta la próxima Néstor chau hasta la próxima bueno a lo mismo para los oyentes nosotros nos reencontraremos mañana a las 9 el programa salió un poquito así como la lluvia como la tormenta pero fue realmente bastante jugoso en materia informativa les prometemos más si podemos más prolijamente mañana a partir de las 9 chau que la pasen bien desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios y y y y y Gracias.